Qué lindo Mi madre está picadísimo Sí papi, está picado Pero después de yo surfear en Hawái Con esas olas gigantes Por ahí de tres pisos ¿Me estás hablando de Hawái? Papi, ya surfeé, esto para mí es pequeño Es un riachuelo Ay papi, no has visto quién es el papá De las olas, papi Magister en surfeo, mi rey Me gustas, a mí me gustas Tú, tú, a mí me gustas Me gustas, me gustas mucho Tú, tú, a mí me gustas Sabes cómo seducirme con tu sonrisa Fizca como la brisa Erizas toda mi piel Salgo a la calle y me miras Pero no me dices nada Yo siento que hay química Es física con matemáticas Sabes cómo seducirme con tu sonrisa Fresca como la brisa Erizas toda mi piel Me gustas, a mí me gustas Tú, a mí me gustas Me gustas, me gustas mucho Tú, tú, a mí me gustas Sabes cómo seducirme con tu sonrisa Fresca como la brisa Erizas toda mi piel Dime que me quieres Para nunca dejarte ir Besarte, acariciarte mi amor Yo quiero hacerte feliz Quiero amanecer contigo Y no dejarte ir Besarte, acariciarte mi amor Yo quiero hacerte feliz Me gustas, a mí me gustas Tú, a mí me gustas Me gustas, me gustas mucho Tú, a mí me gustas Sabes cómo seducirme con tu sonrisa Fresca como la brisa Erizas toda mi piel Es que me gusta, me tiene enredao Ese bendito flow que hay en tu caminao Me gusta cuando me mira, estoy hipnotizado Tus ojos son todo lo que había imaginado Bailando los clásicos de los noventas ¿Dónde aprendiste eso? Dime, no me mientas Estoy conectado con lo que proyectas No es solo un tema de apariencias Porque me gustas Tú, 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 baby me gustas Tú, así es Porque me gustas Tú, 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 baby me gustas Tú, tú, eres mi danza El queen A mí me encanta cuando bailas Si te gusta RobaDobel Dembo bien classic Eres tan real Te quiero para mí Ni, 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 ni te quiero para mí Para mí me gustas A mí me gustas A mí me gustas Tú, a mí me gustas Me gustas Me gustas Me gustas mucho Tú, a mí me gustas Sabes cómo seducirme con tu sonrisa Fuesca como la brisa Fuesca como la brisa Eresas Toda mi piel Porque me gustas Tú, 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 baby me gustas Porque me gustas Porque me gustas Son los profetas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.